¡Y esto que dice! ¡Ella sacó la palomita! ¡Y arriba, arriba, arriba la gente que viene a ver! ¡Cecina Cholón! ¡La familia Cholón, la familia García! ¡Gracias, William Chidón! ¡Gracias, William Chidón! ¡Y esta tarde hermosa y nerviosa! ¡Te entreguen mi amor y mi corazoncito! ¡Te entreguen mi amor y mi corazoncito! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Recuerda el amor en el minuto y el segundo! ¡Recuerda el amor en el minuto y el segundo! ¡Cuando prometimos, nunca se paga la etapa! ¡Cuando prometimos, nunca se paga la etapa! Y para la parejita vas a enamorada Walter López y tu parejita El día que se puede ser enamorada Siempre será la fecha más importante Siempre será la fecha más importante Y arriba, arriba los enamorados Eso Hay formas que pasen los meses y los años Hay formas que pasen los meses y los años Te llevaré mi alma y dentro de mi mente Te llevaré mi alma y dentro de mi mente Se metió, se metió Matemáticas haremos de nuestro amor Matemáticas haremos de nuestro amor Muestra novela y el amor será por siempre Porque los dos nacimos para jambernos, el universo que juntos construimos, son unas barreras que guarda desunido, nuestra novela de amor será por siempre. Porque los dos nacimos para jambernos, el universo que juntos construimos, son unas barreras que guarda desunido. Saludos a los grandes amigos de Santa Palma, para Víctor Nieves, para Sergio Pérez, Antonio Nieves también, para Joel Bergamarra. Nuestra novela de amor será por siempre, porque los dos nacimos para jambernos, el universo que juntos construimos, son unas barreras que guarda desunido, nuestra novela de amor será por siempre. Porque los dos nacimos para jambernos, el universo que juntos construimos, son unas barreras que guarda desunido, nuestra novela de amor será por siempre. ¿Dónde está el Bergamarra? ¿El Bergamarra? ¿El Bergamarra? ¿Para Mario Carrasco? ¿Y dónde están los solteritos? A ver, los balones son debidos, arriba la sorpresita. ¡Arriba! ¡Solteros, arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Solteros, arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Solteros, arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Solteros, arriba! ¡Ay! 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 ¡Solteros, arriba! ¡Ay! 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 ¡Ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!